El objetivo del programa Lectura Plus consiste en acercar la literatura a los mayores. Acercar la literatura me refiero porque los libros que hay en el mercado actualmente son libros con una letra pequeña que genera dificultades en algunas personas mayores que le genera no acercarse a ellos porque no tiene una buena visibilidad. Esta colección precisamente lo que hace es un tamaño de letra grande para que cualquier mayor pueda acceder a ellos. Entonces consiste en una colección de 100 libros que se van a repartir en los 605 centros en los que colabora o propios de la obra social La Caixa en toda España. Van a recibir durante el año 2009 20 libros, 10 serán en el mes de julio y otros 10 en el mes de noviembre. El año 2010 van a recibir otros 40 libros y el año 2011 otros 40 más. Por tanto hará el total de 100 libros en este periodo de 3 años. Por tanto será acercar a todos los mayores de estos 605 centros una amplia colección de libros y además con fácil legibilidad. A ver dentro del programa de personas mayores de la obra social La Caixa es un programa de envejecimiento activo para que los mayores en esa etapa de la vida sean activos, sean partícipes. Está el programa de mayores lectores. Este programa es un programa de talleres de lectura en lo que en estos talleres las personas se encuentran en grupos de 15-16 personas durante largo tiempo y hablan sobre los diferentes libros que nosotros previamente hemos preparado. Reflexionan sobre los contenidos, sobre lo que les genera a ellos, qué piensan, se generan debates y discusiones entre ellos. Y de esta forma cuando las personas llevan mucho tiempo hablando de libros y leyendo libros pues genera que encuentren el gusto y el placer de leer. Estas sesiones de trabajo también son muy importantes porque el hecho de hablar también hace que cada uno saque lo que piensa, saque sus sentimientos personales, saque desde el punto de vista psicológico todo lo que significa aquello para él y hace que se sienta a gusto en todas estas sesiones. Y por tanto el programa Lectura Plus facilita una amplia oferta de libros para que todas estas personas que han encontrado el gusto y el placer de la lectura pues puedan satisfacer toda esta necesidad porque son 100 libros dedicados a los mayores y por tanto son libros que les van a satisfacer tanto libros de literatura universal como de literatura catalana como de literatura española. El hecho de que estas personas lean pues les ayuda a lo que comentaba antes a lo que nosotros llamamos envejecimiento activo. Porque ¿qué es importante? Pues el que tengan la mente y el cuerpo en forma, que ejerciten la mente, que piensen, que reflexionen y por tanto todo esto hace que tengan la atención despierta, la memoria que es un aspecto muy importante de estimulación cognitiva, el tema de la creatividad, de la imaginación, todos estos aspectos cognitivos es importante que los tengan en activos. El tema también de las relaciones personales, el hecho de que las personas no se queden solas en su casa una vez pues se ha terminado esta etapa productiva laboral pues que hay personas pues que tienen tendencia a no salir, no saben qué hacer, no saben cómo ocupar su tiempo, con sentido sobre todo, porque lo importante es ocupar el tiempo pero con sentido, ¿no? Que sea algo que les satisface, que motive, que les ilusione. Todos estos son factores muy importantes para mantener esta etapa del envejecimiento en plenas capacidades físicas y mentales y sobre todo evitar el deterioro que puede producir a veces la edad, el envejecimiento y caer en situaciones de dependencia. Por tanto es muy positivo el hecho de que las personas lean y mantengan la mente activa.